Te necesito y no puedo evitarlo Las sensaciones de soledad me están atacando Siento que muero si no te tengo cerca Háblame Tu silencio a veces me distorsiona Mis pasos van sin rumbo, el corazón se me destroza Sé que he fallado, me siento desolado, quiero volver No me rendiré, no me rendiré Yo sigo vivo, no desmayaré, no desmayaré Tú estás conmigo, no me rendiré, no me rendiré Yo sigo vivo, no desmayaré, no desmayaré Tú estás conmigo No me rendiré a pesar de las caídas, los tropiezos, los problemas Me mantendré en la vía, los momentos que decaiga Mi alma en ti confía, porque tú me das la fuerza pa' no estar en agonía Mi brújula no tiene norte Si no te veo Definitivamente Sin ti me muero Ven a salvarme Porque no puedo más Solo en tus brazos Es donde quiero estar Yo sigo vivo Tú estás conmigo Díselo, díselo Tú estás conmigo, Dios No me rendiré No, no Regreso a ti Vuelvo a tus piensas Donde nunca te cayó antes de ti No puedo más No me rendiré No me rendiré Yo sigo vivo No desmayaré No desmayaré Tú estás conmigo No me rendiré No me rendiré No me rendiré Yo sigo vivo No desmayaré No desmayaré Tú estás conmigo No me rendiré No me rendiré Yo sigo vivo No desmayaré No desmayaré Tú estás conmigo Gracias por ver el video.